Así es, pero nos arrancamos con Estefany Salas porque el día de ayer fue el arranque de la segunda temporada, bueno, más bien la presentación de la segunda temporada de Divina Comida, que ya el sábado aquí por Imagen Televisión a las 9 de la noche, a las 9.30 después del minuto que cambió mi destino, lo van a poder ver. Pero justamente Estefany Salas pasó por la alfombra y ahí pasó por los medios de comunicación. Le preguntaron sobre la boda de su hija Estefany Salas y si es verdad que Luis Miguel la llevó al altar, sí o no. Esto fue lo que dijo Michelle. A unas semanas del matrimonio de Michelle Salas y Danilo Díaz, su madre Estefany Salas compartió cómo fue este momento mágico para toda la familia. Pues la verdad fui una madre y soy muy feliz. La realización de los hijos es lo principal para cualquier madre de familia y en este caso, pues qué te puedo decir, la verdad fue muy lindo, muy emotivo y nada, pues se queda uno con un sentimiento así para toda la vida. Es hermoso, es medio indescriptible porque hasta que lo vives, ¿no? De repente yo andaba de gira, de repente andábamos pues haciendo todos los preparativos para asistir a la boda de Mish, los familiares, todos los seres que han formado parte de su vida y eso fue maravilloso. Fue este reencuentro con Luis Miguel y obviamente tuvo que... Gracias. Ya será ella la indicada para comentarte eso. Yo me sentí muy feliz de ver a mi hija realizada y yo creo que eso es lo más importante para una mujer. Gracias, chicas. ¿Tu mami cómo está? Mi mamá muy bien, muchas gracias. Le mando un beso a mi mamachita. Te amo, mami. Pues creo que hace bien, ¿no? Al final, digo, no quiere contar detalles y por otro lado, pues mejor ahí se deslinda diciendo pregúntenle a Michelle. Pues es que, digo, no es la vocera, es la mamá y ahorita Michelle no le vaya a dar un descolón a la mamá. Es de tu porcaras diciendo cosas, ¿no? Claro, híjole, ahí sí no sé porque yo pienso que la mamá puede decir lo que quiera porque es la mamá. Ahora, ahí a esos niveles, pues hay acuerdos, hay compromisos, hay negociaciones. Yo creo que no, ¿eh? No, porque lo de ser mamá no te da el derecho. Sí, de ventilar. Ya cuando eres adulto, de que anden ventilando. Yo no vayas a decirle a tus hijos, Nadia. Yo creo que es la mamá y como la mamá pudo haber dicho un poquitísimo. Pero no, porque las dos son personajes públicos y Michelle al final no solamente está... Vendió un momento especial de su vida porque así lo decidió, dio a conocer hasta donde ella quería y creo que sin un tema tan delicado y que Stephanie siempre se ha mantenido al margen, que incluso no es ella quien anuncia que es la hija de Luis Miguel, aunque todo el mundo lo sabíamos, es la propia Michelle quien toma la decisión en una portada de revista para gritar a los cuatro vientos que era hija de Luis Miguel. Creo que ella sigue siendo respetuosa de lo que quiera comunicar su hija y hasta donde quiera llegar, hermano. De acuerdo. Ay, no, no. Yo digo que debió decir un poquitismo. Es su mamá. Su mamá. Pero si la mamá no quiere hacerlo porque quiere respetar la intimidad de la hija, la relación de la hija con el papá y el billete que se metió por la boda, está bien. Ojalá que sea... Ok, porque no quiso. ¿Por qué su mamá? Oigan, por cierto, hay fotos de Michelle Salas, muy guapetona, allá en Monterrey, que publicó a través de sus redes sociales y ahí la estamos viendo, que es justamente en el hotel en donde se hospedó Luis Miguel en la suite presidencial para los conciertos, el privado que dio y luego ya el del arranque de la gira. Y sí, lo ha estado acompañando Michelle a sus conciertos. También estuvo en Monterrey porque había la duda, pero ya hay imágenes de que sí llegó al restaurante, de que sí estuvo en primera fila junto con su esposo Danilo y más adelante vamos a ver detalladamente eso. Justamente tú estás hablando de Michelle que está en Monterrey, pues acompañando al padre, ¿no? Y ayer Luis Miguel, pues él andaba muy casual ahí en un restaurante en San Pedro Garza García. Sí, señor. Iba con la comadre novia prometida. En la del Valle. En la del Valle. Iba con la comadre novia prometida, o sea, con la señora Pamela... Paloma Cuevas, perdón. Iba con el hermano. Sí, Alejandro. O sea, ¿se acuerdan que Alejandro Basteri también estaba peleado con Luis Miguel durante mucho tiempo? Ya evidentemente ahí la relación es mejor. Alejandro iba con su novia, o sea, todos contentos en familia. No habíamos visto a Michelle en este momento. Feliz en los seis, ¿no? Exactamente. Hasta ese momento nada más eran cuatro que habíamos visto en el video. Pero, pues Luis Miguel, poco humilde la verdad. O sea, y ahí sí es un reclamo y me van a decir... Ay, Lalo, siempre le criticas. Pues sí, hermanas, porque él en otros lugares se ha mostrado más accesible, ha salido a saludar a la gente, en el escenario ha subido o ha acercado a menores para hacerse cercano a ellos y abrazarlos, tener esta muestra de cariño. Y aquí nos ponen los paraguas otra vez de payasos. No podemos hacer nuestra chamba de estar, pues, investigando qué es lo que va respecto a su vida y por qué en México no. Bueno, pero también en Argentina estuvo de payasito, porque acuérdense también que ahí las camionetas, no iba Luis Miguel, la gente... Ah, nada más hasta el último día ahí de la gira, ahí sacó con todo y guante, así le van repartiendo un poquito de espacio. Es que, oigan, hay que aceptarlo, así es, no va a cambiar, hay que resignarlo, porque si no, nos volvemos a hacer cenar. Nunca creo que va a pasar, ¿no?, que se deje tomar la foto tan fácilmente. Pero él no vino nada más a comer cabrito, ¿no? Vino a trabajar. También de show. Oye, dio el primer show ayer Luis Miguel, la noche de ayer, el primero de varios que estará dando en el estadio de los Borregos, el estadio de fútbol americano, allá en Monterrey, y fíjate que me da mucho miedo esto, porque en Argentina empezó con dos horas y cincuenta minutos, cuarenta minutos, algo así, y ayer lo dio de una hora treinta y ocho minutos. De seguida este desaceleración de tiempo, lo va a dar de cuarenta y cinco minutos en México, ¿o qué? Oye, pero a ver, mi duda, allá en Monterrey, ¿cuánto cantó? No, anoche, una hora treinta y ocho minutos. Y en Argentina casi tres horas. Sí, dos horas cuarenta. Dos horas treinta y nueve. O sea, y me imagino que los de Monterrey pagaron la mitad de precio, porque pues está dando la mitad del show que ofrecía originalmente. No. Pagó el 100% del boleto. ¿Qué por cierto? Por el... Ay, no. A mí me estaban diciendo que de última hora habían dicho, se liberaron boletos y tal, unos cuantos, y habían visto los precios y eran de diez mil pesos. O sea, los boletos que se habían liberado, ¿no? Pues mucha gente dijo, de aquí afuerita lo escucho, porque hay un parquecito en la parte de enfrente y sí tenían, pues, el audio les llegaba y un poco del escenario. Pero oye, pero eso sí, yo no sé si sea motivo, es que no sé si puedas demandar porque no, pues no hay un contrato establecido de cuántas horas te va a entretener, pero se me hace una manchadez que en un país arranca la gira, como es Argentina, que da casi tres horas y con el paso del tiempo va bajando el número de temas que presenta, el número de, la cantidad de canciones, perdón, y de repente tienes un show que es la mitad de lo que originalmente era, pero pagas lo mismo, entonces es una falta de respeto para el consumidor, para el mismo artista, para todos. Pero es que aquí el tema... Yo creo que el público, güera, Lalo, Adis, señoras y señores, debemos de exigirle a Luis Miguel, ya me voy, empiecen a gritar para que el cuate entienda que hay mucha gente que no sabe uno si no comió, no pagó la renta, el celular no lo pagó, se desvivió, se desvivió para comprar el boleto, para ir a ver, señor Luis Miguel, porque le da flojera, porque anda cansado de la garganta, el que puso las fechas fuiste tú, no nosotros. Es que justamente la gente se va muy contenta, o sea, no están como alegando nada, ese es el tema, ¿no? O sea, nosotros aquí lo señalamos. Y recordándole a la gente que lo va a ver, que en Argentina, allá está durando casi una hora más. Así que ustedes saben si la hacen de tos o no. Sí tenemos que reclamar, porque si no, de repente, por eso tenemos los artistas que tenemos, por eso tenemos a un Luis Miguel, que con inteligencia artificial no es capaz de animar una fotografía de Michael Jackson y que podría, o sea, si al día de hoy hacen a Gustavo haciendo un fraude, que no es cierto eso que vimos, pero lo hacen, o sea, que Luis Miguel no pueda hacer un Michael Jackson que le dé réplica en el escenario. Y un Frank Sinatra, Y un Frank Sinatra, o sea, me parece absurdo, pero como no le reclamamos y como se le aplaude eso, que digo, es un gran artista y eso no está en verdad en discusión, que sea una voz privilegiada, que sea un hombre que se come el escenario, pero que también no se pase. Es el número uno de la historia de este país, pero también que no abusen. Que no nos ande guachicoleando el concierto, mi Luis, mi voy a...